¡Suscríbete! Hoy estamos en Factory Tycoon, mi fábrica de robar materiales ¿Y cómo lo hacemos? Pues cogemos mi coche chicos, le seleccionamos, ahí se cae Y vamos a robar materiales para mi fábrica, para que me salga todo gratis Y luego al cliente le cobre el dinero específico, lo que sea la obra Así que nada gente, estamos en este pedazo de juego y tenemos nuevos codigazos Y vamos a ir a por ellos, pero primero vamos a coger los materiales robados, ¿vale? Hay gente por aquí que nos puede disparar, ¿eh? Puede ser que haya gente que nos dispare Lo primerísimo de todo, ya sabéis, pegarle vuestro poderoso like al vídeo ¡Uy! El diamante se le metemos chicos, suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Vale, hemos metido el diamante y nos vamos a casa chicos, a meter el material Vamos a meternos por aquí, uy, yo no sé si nos hemos metido por el sitio correcto, sí Nos hemos metido por el sitio correcto Bueno, pues con esto luego tenemos que coger los materiales y meterlos aquí en la destructora, ¿vale? Para que creen nuestros propios materiales Uy, tío, para atrás, que nos pasamos Vale, gente, cogemos el diamante que no se nos escape y le metemos dentro Ahí está Pero tío, tío, tira el diamante Ahí está, ahora sí Bueno, ¿dónde tenemos que ir a poner los códigos? Tenemos que ir a premios, ¿vale? A premios a la ruleta que hay de multicolor, ¿vale? Que os señalo, le pinchamos, perfecto Y ahora tenemos que ir a códigos, ¿vale? Al teclado este que nos aparece, que también le pinchamos Ahí está Y aquí ponemos esos códigos Vamos a ir a por el primero y os digo lo que nos van a dar Se viene Bueno, y el primer código, ahí lo tenemos Es AYES AYES ¿Y qué nos va a dar AYES? Pues ojo, porque nos van a dar mil dólares en efectivo Así que chicos, chicas, copiarlo bien Y le damos al ENTER del teclado ¡Uhú! Ahí está Mil añadido Dos mil cuatrocientos y cinco Todo gratis, chicos Y vamos por el siguiente Codigazo Y vamos al siguiente Codigazo Últimate Últimate Todo en mayúsculas Y ojo con este código Porque nos va a dar bastante dinero ¿Vale? Seis mil dólares Así que lo copiamos Y ENTER ¡Que te quiero! ENTER ¡Uhú! Ahí está, chicos Seis mil dólares Bueno, bueno Y ahora sí que sí Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activad la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos De ultimate Factory Tycoon Vamos a por él Y aquí el igual Último código Free Free ¿Y qué nos va a dar Free? Código de cuatro letritas Pues nos va a dar Cinco mil dólares Lo copiamos Código fácil Y lo canje Canje Vamos ¡Uhú! No me funciona Chicos ¿Me ha timado? O sea No funciona ¡Uh! He cogido hasta el arma Chicos Bueno, gente Pues parece ser Que no me ha funcionado Estoy súper cabreado Estoy muy cabreado Bueno, gente Espero se han marido Esos dos códigos Ya sabéis Un súper like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde Tillo El manquitillo? Se me ha puesto Hasta los códigos Estoy nervioso En los directillos Adiós Adiós Chao Chao Adiós Y nos vemos No se intervenir No Jar Sí No 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 Hern No 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 ¡Gracias!